Bueno, buenos días. Mira, la causa sigue todo negativo, no hay nada. Seguimos esperando respuesta. Como yo decía hoy, ayer estuve hablando con el comisario Díaz y con su comisario Aburra, que no tiene novedades, que la búsqueda, ellos dicen que la van a seguir. Yo pido y vengo también a pedir que esto no se quede archivado, como quien dice, ¿no? Por decir, bueno, se perdió, nos apareció, listo, no. Nosotros queremos seguir la búsqueda, le pido a la autoridad que sigamos la búsqueda y al que está el fiscal, el de la fiscalía, José Chirino, que siga con este caso de la búsqueda de mi esposo, que hace ya un mes, 15 días que no aparece, no tenemos novedades, los rastrillajes son todos negativos, trajeron perros de Conesa, que es para buscar cuerpos sin vida, así que, bueno, negativo. Esto nos queda un acertidumbre porque no sabemos dónde puede estar, así que, bueno. Y también vengo también a acompañar a la familia de Jonathan, así que nos unimos para los dos casos, ¿no? Para Jonathan y para que aparezca mi esposo, Tito Holman, que hace ya un mes, 15 días que no aparece. Siempre estamos a la expectativa a un llamado, algún llamado o algo que hayan visto, pero no, todo negativo. Esperamos que la justicia, que las autoridades tosían con el caso. Como yo dije, vamos a seguir. Mis hijos están mal. Ellos, bueno, en la búsqueda que hemos querido hacer la semana anterior, pero con el asunto de la lluvia no pudimos, íbamos a ir para la zona de las cuchillas a rastrillar. Bueno, no pudimos estos días. También mis hijos tienen sus cosas. Hay que, como quien dice, hay que seguirla, ¿no? Para seguir luchando porque ellos tienen sus familias. Pero, bueno, la idea es que esto se continúe rastrillando, buscándolo a Tito, y que las autoridades se pongan un poquito más a las pilas, ¿no? Bueno, justamente también lo que está viviendo la familia de Jonathan, ¿no? Exactamente, como no la quieren atender a ella, bueno, por eso también me adhiero a lo de su marcha, así que nos pedimos justicia también por Jonathan.